Vamos a iniciar dándole la bienvenida a la aula virtual. Vamos a proyectar nuestra separata. Ustedes también lo tienen en su texto. El día de hoy tenemos la clase número 3. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar tildación especial. En nuestro curso tenemos lo que es competencia lingüística. Muy bien. Cuando hablamos de tildación especial, vamos a hablar exclusivamente de la tildación diacrítica. En este caso tenemos. Vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Ya ustedes lo conocen. Hay que recordarlo y para poder desarrollarlo. Entonces, van a existir algunos monosílabos y polosílabos. En este caso. Y a pesar de tener la misma escritura y la misma pronunciación prácticamente, no tienen la misma función gramatical. Ya porque uno puede ser con tilde y otro no. Entonces, para diferenciar el valor de cada uno de ellos, se usa la tilde diacrítica. Vamos a ver cómo vamos a emplear. Por ejemplo, acá tenemos el tú. Por ejemplo, acá dices tú recuperarás muy pronto tu dinero. Este con tilde siempre hace pronombre. Obviamente, y este sin tilde va a ser el tú. Sin tilde va a ser un adjetivo. ¿No? Porque va a dar al tu dinero. Ya que tenemos las palabras. Los monosílabos. Tenemos acá un conjunto de monosílabos. Ya lo estamos viendo. Ya lo conocemos. Él, él. Obviamente, con tilde siempre hace pronombre. Sin tilde va a ser siempre el artículo. ¿No? Por eso dice, las cosas las trajo él. ¿No? Se refiere al pronombre. Ya. Y de igual forma que el artículo, el amor. Hay un artículo. De mi vida ha sido tú. Bueno, este tú en este caso lleva tilde. Y es un pronombre, ¿no? Se refiere al tú. Y vamos a ver. Aquí está. Tú, tú, pronombre y adjetivo. En este caso, tú, pronombre. En este caso vamos a tener lo siguiente. A ver. ¿Cómo me? Porque hay que estar rápido ya. Bien. Tú, tú. Aquí tenemos, mira. Tú y solo tú. Se refiere a la misma. Puedes entenderme. Pero cuando hablamos de adjetivo, en este caso, dice, me gusta tu manera de hablar. ¿No? Hablamos de adjetivo. ¿Ya? Hablamos de adjetivo. Entonces, tenés cuidado. El mi es igual. El mi solamente se tilda cuando es pronombre. Y cuando no es pronombre, es un adjetivo. En este caso, las cosas serán todas para mí. Se refiere para mí, para uno. Y el adjetivo, mi casa, ¿no? Ahí está el adjetivo. Mi casa es tu casa. Este tú también es el adjetivo. ¿Ya? Este tú también es un adjetivo. Muy bien. Sí, obviamente sí. Encontramos aquí, mira. Con tilde, en primer lugar, tenemos la afirmación. Si yo escribí aquello. Sí, yo escribí aquello. No, está afirmando. Pero también, el otro sí, también, que tenemos que poner, con tilde, veremos como pronombre. Lo quiero todo para sí. ¿No? Ahí está. Y el sí convencional, obviamente, aquí volveré. Si tú no. Aquí está sí. Y este tú, voy a hacer un pronombre. ¿No? Me lo pides. No, porque tenemos que tener una nota musical, la empresa, ¿no? Bien. C, C, C. El C que se tilde es el verbo ser. Uno de ellos, ¿ya? Y el otro verbo sería de saber. Entonces, del C que se van a tildar son del verbo ser, saber, ¿ya? C, tú mismo, no imites, ¿no? Ahí está. Del C, ser uno mismo. De verbo saber, solo sé, y nada sé. Ahí está. Saber. Y el C, solo, que era el pronombre, el hombre se quedó callado. Sin tilde. Ya, sin tilde. También tenemos los sustantivos. En este caso, el T, T. El T es un sustantivo cuando vamos a referirnos a una bebida. Y el T, sin tilde, es un pronombre, ¿ya? El D, D. Aquí tenemos el D del verbo, dar, y el otro D es una preposición. Cuando hablamos de, con tilde, hablamos de un verbo. Entonces, quiero que le dé un premio, ¿no? Dar. Y la preposición, ¿no? Viene de barran. Preposición. Más, más. El primer más viene a ser de cantidad. Viene a ser un adverbio, ¿no? Un adverbio de cantidad. Ya cada día quiero más. Y el otro más es de una conjunción. Más no lo enojes, ¿no? Hazlo, más no te enojes. Muy bien. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte dimos los, misilas. Los misilas. En este caso, tenemos a un, a un. En el primer a un, con tilde, vamos a ingresar un adverbio, que es todavía, ¿no? Todavía me falta. Aún sigo esperando a mi madre. Aún no llega. Pero aún con, sin tilde, adverbio incluso, hasta también. Dice, aún dormida, se recita el poema de Will. ¿No? Aún dormida. Está hablando. Y también, así se dormida, igual te va a recitar, ¿no? También. Acá hay un monosílabo, que dice, el monosílabo que también, si usted se tilda, es tez. Como plural de te. Bueno, en te ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Bueno, cada día encontramos té aromatizado de más y más sabores. Florales, frutados, dulces, deseados y otros, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la tildación tubórica o disolvente. En este caso, la que se emplea para indicar el hiato acentual. Ya nosotros conocemos el hiato acentual, ¿no? Cuando la tilde lleva la mayor fuerza de voz en la, o lleva la tilde, perdón, la vocal abierta, la vocal cerrada, ¿no? La vocal cerrada lleva la tilde, ahí tengo un hiato acentual. Esto se produce cuando hay, en la palabra, una vocal abierta, átona y una cerrada tónica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Caída, quitamida, la vocal cerrada lleva la tilde. Geometría, la vocal cerrada lleva la tilde. Ríe igual. Ya sabes que la H no interviene en nada, no hay sonido, ¿no? Por lo tanto, sí cumple, ¿no? Se une también, no hay problema. Entonces, esto tiene que ver, tener cuidado. Y ya está acentual. La tildación enfática, en este caso, vamos a tener, es aquella que sirve para dar vigor o énfasis a una expresión. O sea, se utiliza en ciertas construcciones para dar valor destacable. Por lo tanto, se utilizan los signos de admiración e interrogación. Por ejemplo, el qué, el quién o quiénes, se tiene que tildar. Cuál, cuáles se tildan. Cómo, dónde, a dónde, cuándo, cuán, cuántos, cuántas, cuántas. Todas se tildan cuando tienen signo de admiración y signo de interrogación. Cuando se tildan, se llaman hipertónicas. Se llaman hipertónicas. Porque llevan tiles solo, cuando están en preguntas o exclamaciones, nada. Directas o indirectas, pues. Veamos aquí. La directa y las indirectas. La directa dice, la entonación interrogativa y exclamativa se presenta en la estructura. Entonces, si todo esto va a estar en la escritura, al principio y al final, con su respectivo signo. Que es signo de interrogación o admiración. Como vemos aquí, cuánto te amo. Tenemos los signos al final. ¿Cómo te encuentras? Tenemos al final los signos. Pero las indirectas, vamos, cuando el hablante se expresa con intención interrogativa o exclamativa. No llevan signos. Por ejemplo, cuéntame quién es él. ¿No? Cuéntame quién es él. ¿Correcto? Él me dijo, qué bien te ves. No, él me dijo, qué bien te ves. Ahí está. Ya. Veamos aquí, mira. Aquí tenemos, ya hemos dicho que el qué, el qué se va a tildar cuando es interrogativa o exclamativa. No hay ningún problema. Correcto. Y lo que no se va a tildar puede ser una conjunción o relativa. Pues bien, en una conjunción, yo sé bien que tú volverás. Las cosas que yo sé son muchas, ¿no? Y el quién, igual, el quién que se va a tildar, ya sabemos que son interrogativa o exclamativa. Y solamente no se tilda cuando es relativo. Ahí está. Y el cuál, también, igual, ¿no? El cuál, también, igual, ¿no? El cuál, solamente se va a tildar cuando es interrogativo. Y el relativo no se tilda. El cuán, igual. ¿Dónde, igual, con interrogativo? El cuándo, igual, con interrogativo. El relativo no se tilda. ¿Cuánto, cuánto se tilda? Mira, el cuánto, cuánto se tilda cuando hablamos de interrogativo y exclamativo. ¿Ya? Tened cuidado, ¿ah? Tened cuidado. Por ejemplo, el quién, no es el que a algunos le escriban, ¿ah? El quién no se va a tildar cuando es relativo. El cuán también, ¿ah? Tened cuidado cuando es relativo. ¿Dónde, igual, y cuándo, igual? ¿Ya? No se tira cuando es relativo. Aquí hay otro. El cuánto, tampoco es relativo, no se tilda. De la misma será, de la misma vamos a tener en cómo se va a tildar cuando es relativo. Y exclamativo, pero no se tilda cuando es relativo. ¿Ya? Eso no se va a tildar. Veamos aquí. A ver, rápido, nada más este ejemplo. Dice, sé que tú me perdonarás en la expresión, se ha omitido, y le da crítica. ¿Cuántas tildes se ha omitido? ¿Puede ser por interno también el problema? Voy a dejar por el chat. A ver. Sé que tú me perdonarás. Ya, muy bien, a ver. No, creo que estoy en su texto y ya está desarrollado, ¿no? ¿Correcto? Parece, ¿no? Porque así viene y ya dice aquí, dice, la resuelve, ¿no? Aquí en la 2, ¿cuál es la siguiente oración? ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta a Tilde y a crítica en general? ¿Y en general? A ver. Ahí hay. Ahí, Jara, me está bien por interno. Ahí vamos a... Vamos a ir por interno. ¿Y a cuál te refieres, Jara? ¿Cuáles serían para usted? Dejame por interno ya que está escribiendo. ¿Cuál es la variante en la primera? Porque me dicen 2 y uno por ahí dicen no. Claro, está bien. A ver. C, en este caso, el C sería tildada. Estamos en la primera, ¿no? C, en este caso, la cara se refiere, se está refiriendo del C, que tú me perdonarás. ¿Qué te perdonarás lleva a Tilde? Porque hablaría futuro, ¿no? A ver, esa es la duda. ¿No? Esa sería la duda. Entonces, aquí... Vamos a quitar... Claro, ¿no? Entonces, aquí sería el C. Sí sería que tenía que tildarse porque hablaríamos de saber. El tú sería también porque ese sería un pronombre. Pero me está hablando, pero me está hablando, hijo, pero hay que entender. Perdonarás, no podía ir porque me está hablando de tildación diacrítica. Por lo tanto, son dos. Por eso, aquí. ¿Ya? Por eso son dos. ¿Ya? Mi padre pide solamente de tildación diacrítica. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta tildación diacrítica y general? Como aquí. En la número dos. ¿Cuál de ellas? Tildación diacrítica y general. A ver. Y cuando hablamos tildación diacrítica y general, y general también hablamos de la palabra aguda, la palabra brújula, sobrerrújula, yato, ¿no? Muy bien. Uno, dos, tres. Aquí también está. No. Por lo tanto, tenemos la respuesta. La E. Presenta uso correcto el acento ortográfico. El acento ortográfico. Aquí está bien. Aún también, ¿no? Ya viene esa tilde de aún. ¿Verdad? Porque ahí, ¿no? Cuando salí, aún no había llegado. Porque todavía hablaríamos todavía, estaríamos hablando todavía de una acción todavía, ¿no? Por lo tanto, sería aquí. Presenta pronombre interrogativo. ¿Quién presenta pronombre interrogativo? A ver. ¿Quién presenta un pronombre interrogativo? ¿Quién, no? Sería ¿Quién? Teníamos que tener como pronombre interrogativo. A ver, me dicen la A, profesor. ¿Qué pasó aquí? A ver, me dicen la A, profesor. ¿Qué pasó aquí? Pero, ojo, que acá pregunta es llamativo, por lo tanto, no puede ser. Mi pregunta es interrogativo. ¿Ya? Ahí está la pregunta. ¿Ya? Muy bien, vamos aquí. Toma las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver, ¿qué sería ahí? Vamos a la número uno de todos. A ver, vamos a ver. Ahí dice, señale, ¿qué palabra corresponde el acento diacrítico? A ver, vamos, déjame su respuesta, por favor. El acento diacrítico. ¿Qué palabra presenta el acento diacrítico? A ver, vamos con la D, el D, ¿no? El D sería acento diacrítico. No, dice, señale la palabra corresponde el acento diacrítico. Claro que sí, ¿no? Claro, correcto. Seleccione la opción donde se presenta la escritura correcta. La escritura correcta. A ver, escritura correcta. Dijo que si vendría, si vendría a la reunión. Hablando de firmación. No, me envió 26 alumnos en tres testes. T lleva tilde, está bien. Sí, tilde, no está. Por lo tanto, a ver, no, sé que no hubo reunión. Este C, no, este C debería de saber que debería tilde, por lo tanto, no es. ¿Ya? Este C tiene que ser tilde A. No es. ¿Ya? No hace. Por eso que la, en la D, solamente la D que es. ¿Ya? La C no. ¿Qué monosílago jamás se tilda? A ver, hay un monosílago que jamás se va a tildar. Muy bien, ¿no? O, I, D, no se van a tildar. Correcto. Elige una alternativa correspondiente, correctamente tildada. Correctamente tildada. A ver, vamos a ver. Yo sé, ya, que todo irá mejor. Claro, ¿no? Este C está bien tildado. Correcto. Complete el enunciado. La, es aquella que permite distinguir palabras que tienen en idéntica forma, pero pertenece a distintas categorías gramaticales. Hay distintas categorías gramaticales. Obviamente la tilde, que hace un momento que hemos hablado, la tilde diacrítica, ¿no? La tilde diacrítica. La A me dice, la A, la tilde. No, no. Pero ahí hemos hablado específico, que es la tilde diacrítica. Hemos hablado específico. Hay que verificar. ¿En qué alternativa la palabra sí no lleva tilde? A ver, ¿cuándo sí no lleva tilde? Cuando viene de una condición, ¿no? Volvió en sí. ¿Se aceptó? ¿No? A ver, no voy y me apuras allá, que es la condición, claro, sino acondicionar. Siete. Señale la oración que contenga tilde correcta, una tilde acción correcta, la número siete. A ver, vamos a ver. Yo por ti soy capaz de todo. Es decir, estaríamos hablando por demás, ¿verdad? A ver, a ver, hace más de un siglo que el peruano habla muy bien. Este más, sí, porque habla de cantidad. Muy grande, ¿verdad? Que tú, así falta, todo lo bueno, obviamente que va a ser la ocho. ¿En qué alternativa se deberá tildarse? Muy bien, de saber, ¿no? Aquí, justo la A le dice, sé que tú te marcarás, de qué ofrece. nueve. ¿Cuál es el caso en que la palabra aún debe llevar tilde? También le hemos visto que el término aún cuando debe llevar tilde es cuando viene a ser un adverbio, ¿no? De todavía. A ver. La D. Muy bien, ¿no? Sé que aún me esperas una, me esperas, perdón, una oportunidad, ¿no? Que aún todavía me esperas, ¿no? Marca la opción en la que la palabra D esté incorrectamente tildada, el término D, incorrectamente tildada. A ver, vamos a ver, tenemos la respuesta la A, la D, ya, muy bien, muy bien, vamos a ver, la A, incorrectamente, lo cierto es que quiero que dé más de ti, que dé, que dé, con tilde, no, no, porque es de dar más de ti. Ahora vamos a la D, si un día de sol llega, es que tú ya tocaste mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, si un día, el sol llega, y tú ya tocaste, mi cuerpo, ¿no? A ver, ¿hay alguien más? Ah, es correcto, ¿no? Aquí está, algo, ¿qué alternativa presenta acentuación enfática correcta? Una acentuación enfática, a ver, la enfática, hablamos con la pregunta, ¿verdad? A ver, o sin admiración, eso está sencillo, ¿no? Ahí está, pregunta, o sin admiración. ¿Qué alternativa presenta acentuación enfática incorrecta? Mira, incorrecta, a ver, muy bien, a ver, dice, a mí, vamos con la 12, a ver, en la 12, a ver, si analizamos la, ¿qué? ¿qué viva yo? Pero, dice, me está pidiendo enfática, ¿qué? Se tilda, a ver, vamos a ver aquí, se tilda, vamos a encontrar otra, ¿por qué está bien? ¿por qué también? Porque pregunta, ¿qué viva? A ver, dice, ¿qué alternativa enfática? ¿qué alternativa presenta acentuación enfática incorrecta? ¿qué viva yo? Vamos a ver, a ver, no, claro, no es pregunta, pero también si no admiración debe llegar, debería llevar tilde, porque bien claro, la enfática nos dice que solamente puede ser la directa, porque son, son dos, ¿no? Directa e indirecta, y cuando es directa, lleva tilde, cuando es pregunta, o signo de admiración, correcto, eso puede ser aplicada, hemos explicado que son directa e indirecta, a ver, otro, a mí, a ver, a mí nadie me dijo que tú ibas a poder venir a tomar el té, a ver, que viva yo, que viva yo, un igual, allá, está bien mal utilizado, ¿no? Pero, lo único que sería por los signos, no, la primera y la A no tenemos, a mí, a mí nadie me dijo que tú ibas a, que tú ibas a poder venir a tomar té, ya, aquí está, aquí está, ya, aquí está, ya, ahí está, si lo lee bien, a ver, vamos a ver, allá, este mi, también, ¿no? Aquí hay otro problema, este mi debería llevar un, debería, te dice, a mí, nadie me dijo que tú también debería tilde, correcto, este, debe ser tilde A y no está, y por lo tanto, no vendría a ser, porque no, pero no es el acento en práctica incorrecta, no hay, pero entonces, entonces, vamos a quedarnos con la E, ojo, que aquí es directa, indirecta, que sí tiene que tildarse, uno de los que está bien mal utilizado, serían los signos, ¿ya? Serían mal utilizados los signos, completa el enunciado, ya, aquí, muy bien, completa el enunciado, la tenemos, a ver, aún, cuando te dije, que no quería decir, sí, a ver, aún, diría, con tilde, sin tilde, sí, no, de todavía, correcto, cuando, te dije, por lo tanto, aquí, ¿cuál sería? Tenemos la C, la A, la D, tenemos la A, tenemos la C, tenemos la D, a ver, todos tenemos plan, vamos a descartar, este caso, cuando, te dije, que, este que, todo está igual, solamente se define, se va a definir, se va a definir, exclusivamente, cuando, a ver, este cuando, será tildada, o no será tildada, dice, aún, cuando, te dije, no, aún, cuando, te dije, que, no, quería decir, sí, aquí, sí, tendría que ser, llevar, tendría que ser tildada, de una otra forma, ¿no? Correcto, claro, tendría que ser tildada, por lo tanto, sale la C, y sale la A, ya, quedamos con la A. Y profesor, ¿y por qué? En este caso, se estaría formando, se estaría formando una, se estaría, una indirecta, ¿no? Se estaría formando una indirecta, ya, se formaría una indirecta. Completa, completa el enunciado, dime con, crees, que está tratando, dime con, ¿quién crees que, estás tratando? Dime con, ¿a qué se refiere? También es una indirecta, ¿no? A ver, vamos a ir, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Tenemos en la, tenemos la B, la respuesta, ¿con quién crees que es una indirecta, ¿ah? Es una indirecta. Pero profesor, si esta es una indirecta, podría ser la C, la E, perdón. ¿No? O pues, no, perdón, la E no, porque está mal tirada, podría ser la D directa, la D. ¿No? Esto también podría ser, porque es una indirecta, pero, aquí la respuesta es que, se va a decir, tilde, ¿por qué? Este que sería, sin tilde, exclusivamente porque es un, una conjunción, un relativo, ¿no? Por lo tanto, así queda. Vamos a ver aquí. Complete el enunciado. Comprobó, que todo había concluido, pero, aquí sería otro, ¿no? A ver, comprobó, que todo, había concluido, pero, sé que falló. Vamos aquí. A ver, nos dicen la C, y nos dicen la D, nos dicen la E, ya, perdón, nos dicen la E, nos dicen la D, y nos dicen la C. Muy bien. Tenemos tres alternativas. Muy bien. Para empezar aquí, sé que todo, este C, vamos a ver si lo tildamos. No, este C, ¿cómo sería ver? Comprobó, que todo, había concluido, pero, sé que falló. Sé que, falló. No, este C, sí tendría que tirar, porque habla de saber. Por lo tanto, esto se va anulando. ¿Ya? A ver, pero solo la D también me dice. Ya, claro, van quedando tres iguales. Entonces, la pregunta estaría en el qué. Este qué sería tildada, porque sería una indirecta, ¿verdad? Porque sería una indirecta. Entonces, sería una indirecta, no se podía, pero el qué, qué, no se podrían tildar los dos. oye, comprobó que todo, había concluido, pero que, sé que, fallaste. ¿Dónde estaríamos aquí? La D, se va a descartar, porque si yo marco la D, tendría que marcar la C. Se descarta. ¿Verdad? Se descartaría. Por lo tanto, me quedo con la D. Reforzando lo aprendido. ¿Qué alternativa presenta el correcto uso del acento ortográfico? Acento ortográfico, correcto. Ahí la digo, la 1. A ver, vamos con la 1. No. 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 Claro, María no conoce la noticia aún. Sí, correcto. La número 2. Complete el enunciado. Yo sé bien lo que ha sufrido. La número 2. Ya. Por eso, debo ser más coincidentemente en su hermano, ¿no? El contrario debe ser de ser más exigente si cabe a esa falta. Correcto, ¿no? La tilde. ¿Cuántas tildes faltan? Cuatro. Tildes, ¿no? Bien, muy bien. Cuatro. Tildes faltaría. La 5. A ver, si vamos a avanzar. ¿Qué alternativa presenta uso incorrecto la tilde? Incorrecto. C caractiativo. C con tilde. Correcto, ¿no? No tendríamos. Es el C, no es el C, ¿no? Cerca, caractiativo. Sí, estaría bien, ¿no? A ver. Ahí está. Ya está. La 4.